Seguimos ejecutando el programa de alumbrado público. La meta para este 2021 es instalar 31.000 luminarias en todo el territorio nacional. Eso lo empezamos a incorporar en nuestro programa, empezamos a meter más recursos y que fuera parte también del Plan de Nación, lo importante que era para nuestro pueblo llevarle la iluminación en las calles, en los callejones, en las avenidas, en los centros de salud, los parques, las escuelas, los hospitales. Llevamos más de 202.000 luminarias instaladas. Estamos instalando a partir de agosto, nos vienen más luminarias que son para finalizar el año 2021 y contempla lo que es el 2022. Paralelamente, estamos garantizando el acceso a las telecomunicaciones, a diferentes instituciones y brindando el servicio en estadios para la promoción del deporte. Más de 130 municipios con fibra óptica instalada. Además del programa de banda ancha, tenemos un acompañamiento, un trabajo que hemos venido haciendo muy exitoso con el Ministerio de Educación y ahí vemos internet que le hemos estado llevando a las escuelas. Con ellos hemos ido tomando, bajo las consideraciones que ellos tienen, ¿verdad?, de dónde ir conectándole internet. Internet de alta capacidad, eso también es importante mencionar. Muchas veces todos nosotros tenemos una cierta capacidad supuestamente y no nos permite bajar o subir cualquier información. Aquí les estamos garantizando centros de salud, escuelas, en los parques, en los estadios de fútbol y estadios de béisbol. Tenemos 14 estadios de fútbol con internet para que puedan ser utilizados para transmitir o para conectar la pizarra. El ministro de Energía también destacó que la energía consumida en este primer cuatrimestre del año ha sido en su mayoría generada por fuentes renovables. Como tenemos los recursos naturales, como hay viento, como hay el bagazo, como está la geotermia y todo eso, y el agua, entonces nosotros empezamos a usarla al máximo. Entonces ahí podemos observar un poco más del 80% que ha consumido a este momento nuestro pueblo es energía renovable. Eso se hace por la combinación que tenemos. Cuando hay que aprovechar al máximo lo renovable, entonces nosotros le damos una prioridad y respaldamos lo que resta con energía térmica. Además se ejecutan diariamente obras para el incremento de la cobertura, sostenibilidad del sector energético y modernización del Sistema Nacional de Transmisión.